Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora Bueno, ya se lo hemos informado durante esta jornada de viernes 21 de agosto Se conoció esta sanción que impuso la Superintendencia del Medio Ambiente En contra de la empresa productora de salmones Mowi Chile, ex Marine Harvens De origen noruego, por 5.300 millones de pesos Es la sanción más alta por un único cargo que ha efectuado la SMA Por eso queremos conversar precisamente de esta situación con Cristóbal de la Maza Que es el Superintendente del Medio Ambiente en nuestro país Cristóbal, gracias por contactarnos para dar más detalles de lo que significa esta sanción Que sin duda ha llamado la atención aquí en la región de Los Lagos Debido al monto y tal como dice el comunicado de ustedes Que es la más alta por un único cargo, en este caso en contra de Mowi Chile ¿Qué elementos allí primaron para que fuera tan elevada la sanción? Bueno, primero que nada, un saludo a todos y a todos los que están viendo esta entrevista Esta sanción representa un cargo que fue configurado como gravísimo Donde constatamos daño ambiental irreparable por parte de la empresa En consecuencia de los impactos que se generaron después de la infracción Que nosotros configuramos en la investigación En este caso la empresa no mantuvo las condiciones de seguridad óptima Y los elementos de cultivo de calidad y resistencia como requiere su permiso ambiental Y eso derivó en el escape masivo de 690.000 ejemplares de salmón Los que generaron esta consecuencia Y por eso nosotros creemos que esta sanción es proporcional a la infracción infringida Y al daño ambiental causado Ahora, ustedes son bastante drásticos respecto a aquello Dicen incluso que hay un daño irreparable al medio ambiente ¿Cómo se podría definir ese daño al medio ambiente? Hay en el entorno donde está ubicado este centro de cultivo Bueno, lo primero es entender qué es lo que es daño ambiental El daño ambiental es cualquier pérdida, menoscabo o detrimento Que se genera en el medio ambiente Y también tiene que ser calificado como significativo Acá estamos hablando de un entorno donde finalmente existen áreas protegidas Hay zonas de alta biodiversidad biológica Y que son patrimonio de todos los chilenos Y que finalmente al recibir una carga ambiental como la que se observó ese año Que aumentó considerablemente el volumen de salmones escapados Cada año en promedio se escapan Considerando todos los centros que están operando en el país Aproximadamente un millón de salmones En este caso escaparon 690 mil en un solo evento Y finalmente el salmón es un depredador Eso está confirmado por la ciencia Que se alimenta de peces, de especies nativas Muchas de estas en estado de conservación En peligro o en estado vulnerable Y también compiten por alimento con estas especies nativas Lo que genera primero una disminución de la biodiversidad biológica Y luego un detrimento al estado ecológico de este ecosistema Entonces entendiendo esta situación Nosotros incorporamos en la sanción la seriedad de este impacto Y eso nos llevó a lo que resolvimos hoy con mucha convicción Claro, ustedes respecto al riesgo ambiental También señalan que el escape generó Además del daño constatado que se refería al superintendente También hay existencia de riesgo asociado a los ejemplares Que no lograron sobrevivir del centro Es decir, aquellos que no escaparon Que se convirtieron finalmente en mortalidad Generando depósitos de materia orgánica Esto causa alteraciones en los ciclos biogeoquímicos del hábitat marino O sea, ¿también se constató una importante mortandad de salmones? Bueno, parte importante de los salmones que escapan Mueren de inanición Y esos salmones finalmente se depositan en el fondo marino Como materia orgánica La materia orgánica finalmente tiene una alta carga de nitrógeno y fósforo Y el nitrógeno y fósforo tiene consecuencias alterando la química de ese ecosistema Y muchas veces generando impactos como por ejemplo Agravando el riesgo de floración de algas nocivas Acá el volumen de peces escapados es bastante importante Y por ende si una proporción importante de estos peces murió Eso finalmente genera este tipo de riesgo Además tenemos el riesgo de que Una proporción importante de estos peces estaba con tratamiento antibiótico Y finalmente había evidencia que Estas especies presentaban algunos síntomas de enfermedades Que podría generar de nuevo un riesgo De contagio en especies nativas Estaban generando perjuicios adicionales Y finalmente también hay que ver esto desde un punto de vista ecosistémico El introducir una especie depredadora Afecta toda la cadena trófica Y eso tiene efectos en la estructura y funcionamiento De este ecosistema que finalmente son muy difíciles de evaluar Y por ende genera un riesgo adicional Otro tema importante es que los salmones Tienen el comportamiento de que se distribuyen En las zonas aledañas llegando a distancias bastante amplias Tratando de ingresar a cuerpos de agua dulce Lo que finalmente genera otro tipo de impacto adicional Entonces aquí estamos hablando de una alteración sistemática De este ecosistema que ocurrió por este evento Y en eso nosotros nos basamos para cerrar este caso Superintendente Y viendo todo lo que ha ocurrido Observando todo este proceso Que ustedes han calificado con faltas gravísimas ¿Dónde diría usted que estuvo La principal falta, la principal falla De la empresa Marín Harvest Hoy día Mowes Chile En lo que ocurría en este centro de cultivo? La principal falla acá estuvo En las condiciones de seguridad que mantenía el centro Aquí nosotros detectamos fallas desde el diseño Donde ocuparon información desactualizada Para construir la memoria de cálculo De información del 2011 Para un centro que fue implementado en el 2017 Lo que a todas luces No permite diseñar un centro Con la necesaria resistencia Para las condiciones de esa zona Lo segundo es que la misma memoria de cálculo Establecía Varias especificaciones Que no fueron cumplidas por la empresa La empresa implementó algo distinto A lo que establecía la memoria de cálculo Pero además de eso Y a la vista años antes del evento De que estaba ocurriendo un desgaste acelerado De su estructura La empresa no tomó cartas en el asunto Y finalmente se observó el deterioro De uniones, redes De todo el sistema Que finalmente derivaron en una condición de inseguridad No acorde con su permiso ambiental En vista de esto Nosotros queremos ser bien estrictos Acá finalmente la industria Tiene que cumplir la normativa Pero ese es el piso Acá la idea es que avancemos En construir un nuevo estándar Pasar a una nueva fase En sostenibilidad En gestión ambiental En la acuicultura En que los estándares son más altos Acá hay una regulación Que aprobó Cerna Pesca Sobre condiciones de seguridad En el centro de gorda de salmones Entiendo el día de ayer Eso ya sube el estándar Pero la empresa Debe tomar una actitud preventiva Debe realizar su propio análisis de riesgo De tal manera de asegurar Y evitar definitivamente Este tipo de impactos Que tienen obviamente consecuencias Sobre el medio ambiente Pero como vemos hoy día También tienen consecuencias Desde el punto de vista Sancionatorio O sea Cristóbal Me está diciendo con esto Que el centro fue Primero mal diseñado De acuerdo a lo que iba a ser su uso Y luego mal mantenido Para la cantidad de salmones Que he tenido Estamos hablando De este centro punta redonda De la empresa Entonces Marine Harvest Hoy Mowoy Chile O sea fue mal diseñado Mal construido Porque no siguieron las especificaciones De la memoria de cálculo Y luego mal mantenido Entonces esta es una serie De acciones Que finalmente derivaron Obviamente En el escape De 690.000 salmones Y bueno Y transparentar Nosotros como superintendencia Del medio ambiente Nuestro objetivo No es sancionar Nuestro objetivo Es que se cumpla la normativa Y esperamos Que esta sanción Sea un incentivo Al cumplimiento De toda la industria Que finalmente Cumpla con su deber De proteger El medio ambiente Ahora Mowoy Chile Envió un comunicado Luego obviamente De la resolución O de La sanción Que ustedes dieron A conocer Durante la jornada De este viernes La empresa dice Que impugnará La resolución De la superintendencia Del medio ambiente Y ratifica Que el escape de peces Ocurrido en el año 2018 No generó daño ambiental Dicen que cumplían Integralmente La normativa Que regula sus operaciones Y destacaron Que la investigación Del ministerio público Sobre el accidente Concluyó Que no existían Antecedentes Que revelaran Una falla U omisión Por parte de la compañía Lo que es confirmada Dice el comunicado Posteriormente Por el juzgado De letras Y de garantía ¿Qué opina Respecto a esas declaraciones Superintendente? Bueno La empresa está en su derecho La misma ley La entrega el derecho De reclamar Las resoluciones De la superintendencia Del medio ambiente Al tribunal ambiental Y ese es el procedimiento Que sigue Ellos van a tener Un tiempo Para ingresar Lo que se llama Una reposición O sea Hacer presente Diferencias Que tienen Contra nuestra resolución En los próximos cinco días Pero luego de eso Se les abre La etapa De reclamación Y finalmente Si es que quieren ejercer Ese tipo de acciones Él es su derecho Y es lo que estima La normativa Nosotros nos hicimos Cargo De cada uno De los puntos Que ingresó La empresa Y por eso No nos son desconocidos Fueron parte De la investigación Y nosotros Los descartamos Uno a uno Así que Obviamente Aquí Va a haber Diferencias Que esperamos Que se resuelvan En los tribunales De justicia Pero nosotros Le hacemos un llamado A la empresa Mowi Y a finalmente Iniciar Las tareas De reparación Ellos pueden presentar Un plan De reparación Ambiental Nosotros Derivamos Estos antecedentes Al Consejo De Defensa Del Estado Por si Ellos decidieran Continuar Acciones En el marco De responsabilidad Sobre daño Ambiental Así que Finalmente Aquí Nosotros creemos Que la empresa Tiene una oportunidad Para revertir El daño causado Y volver al cumplimiento Lo más rápido posible Claro Dicen también ellos En su comunicado Cristóbal Que frente a las Aseveraciones De que hay un daño Ambiental evidente Argumentan Que hubo Numerosos estudios Científicos Que se realizaron Después Y que eso No queda acreditado Y además Frente a que El salmón Escapado Es depredador Ellos argumentan Que a diferencia De otras especies El salmón Atlántico Que había En ese centro De cultivo No es depredador Y no logra Colonizar O sobrevivir Y eso ya se lo he Escuchado a otros Científicos De la industria Del salmón Ustedes Lo acreditan Lo comparten Tienen contra argumento Frente a aquello Que el salmón Atlántico No es depredador Nosotros Y en los mismos Estudios que ellos Proveyeron Constatamos En análisis Estomacales De algunos De los salmones De los salmosalares De estos ejemplares Capturados Evidencia De ingesta De otras especies Y de ingesta De otro tipo De especies Hidrobiológicas Que finalmente Muestran Que compiten Por alimento Con las especies Nativas Esto finalmente Es parte De nuestra resolución Esta Es información Pública Y obviamente Que Ellos lo pueden Rebatir Como Estimen Conveniente Pero además Aquí hay que aclarar Que Finalmente Acá No solamente Nosotros Tomamos Los antecedentes Sobre La parte Ecosistémica Para configurar El daño Acá tampoco Se cumplió Con la presunción Que establece La ley De pesca De recaptura Por sobre Un 10% Entonces Son varios Antecedentes Que apuntan Al daño Ambiental Hay autoridades Competentes Que se pronunciaron Al respecto Y en lo que Compete al Ministerio Público Bueno Decirle que Por eso Chile Tiene instituciones Como Especializadas Como la Superintendencia Del medio ambiente O el servicio De evaluación Ambiental Que son las Autoridades Técnicas Que finalmente Deben llevar Las Las investigaciones Con un nivel De profundidad Mucho mayor Y por eso El tiempo De la investigación Aquí Tardamos Prácticamente Dos años En cerrar La investigación Lo que Tiene que ver Con La intensidad Del análisis Que se requiere Para configurar Este tipo De cargo Ahora Superintendente Entendiendo Que esto ocurrió El año 2018 En julio Prácticamente Todo Este Proceso Que no ha sido Corto Ha sido Más bien Largo Una sanción Tan alta 5.300 Millones ¿Cuál es el proceso Que viene ahora? Luego de la apelación De la compañía ¿Cuánto de verdad De esos 5.300 Millones Que ustedes están Diciendo Que se deberían Pagar Podría llegar Realmente La compañía A depositar A cancelar Finalmente Como parte De esa sanción Muchos se lo preguntan Porque es un hecho Hasta ahora inédito Y usted mismo La ratifica Sí De todas maneras Nosotros esperamos Que la totalidad Y eso es lo que vamos A defender En tribunales Ahora Finalmente La empresa En su reposición Puede indicar Otros antecedentes Por ejemplo Su capacidad económica Que no tengamos A la vista Y esos antecedentes Si varían De lo que nosotros Incluimos En el análisis Puede llevar Obviamente A que esa sanción Se pondere Pero con lo que Nosotros consideramos Creemos que es Una sanción Adecuada Para este tema Hay sanciones Que a otras luces Podrían ser Más gravosas Como la revocación De su permiso ambiental Que nosotros También teníamos Disponible Pero decidimos Que una sanción Monetaria Significativa Era un reproche Mayor Para el impacto Causado Que revocar Un permiso ambiental De un centro Que no operaba En más de dos años Y cuya infraestructura Ya no se encuentra En el agua ¿Se quiso enviar Una señal Con esta sanción Tan alta A la industria Del salmón Superintendente? Entendiendo que hay Otro proceso Que está en plena Investigación Con otro escape De salmones Ocurrido recientemente Durante este año 2020 En el centro Caicura De otra empresa De Blumar Bueno Inicialmente Cada causa Tiene su afán Acá finalmente Nosotros nos abocamos A la investigación Y la infracción Que tuvo esta empresa Particular Y por eso No es bueno Generalizar Cada caso Tiene Distintas aristas Y Lo que la ley Garantiza Es un procedimiento Serio Con derecho A descargo Con derecho A reclamación En tribunales Ambientales E incluso Derecho A una casación En la Corte Suprema Entonces aquí Hay varias garantías Que se cumplen En el proceso Y por ende Eso asegura Que finalmente La decisión Que queda firme Sea la que Finalmente El país Está construyendo Como jurisprudencia Ahora para que todos Entendamos Esto va al Tribunal Ambiental En la apelación De la compañía ¿Verdad? Ustedes ahí como Superintendencia ¿Son parte Acusadora? ¿Son una parte Dentro del sistema? Para que todos Entendamos Como es la Legislación Ambiental Dentro del Tribunal Por ejemplo Ellos reclaman Nuestra resolución Si decidieran Reclamar Nuestra resolución Como están En su derecho Nosotros Claramente Vamos a defender Nuestra resolución En los tribunales Y Y ahí Bueno Se dirá El proceso Esto ha ocurrido En otros temas Por ejemplo Hace varios años Ya Se sancionó A otra empresa Del sector Con una multa Bastante significativa Fueron Cerca de 5.900 Unidades tributarias Anuales Esta multa Es de 8.900 Tributarias Anuales Y finalmente El tribunal Ambiental Ahí Decidió Modificar La multa Nosotros Apelamos A ese caso Y la multa Final Fue bastante Cercana A lo que Nosotros Tuvimos Inicialmente En este caso Yo no quiero Adelantar Parte del Juicio Eso se verá En tribunales Pero si Hay nuevos Antecedentes Que finalmente Pueda aportar La empresa Que fortalezcan Su posición Por supuesto Que nosotros Vamos a aceptar Eso En el proceso Que se lleva A continuación Finalmente ¿Cómo califica Entonces Luego de conocer En dos años De esta investigación De los antecedentes Lo que Tenía Marín Jarves En ese centro De cultivo ¿Cómo fue su accionar? ¿Cómo lo califica usted? Bueno Claramente Su accionar Fue Finalmente Inadecuado Irresponsable Porque finalmente Si no se mantienen Las condiciones De seguridad En esos centros Obviamente Pueden ocurrir Este tipo De situaciones Y finalmente El responsable Directo De mantener La seguridad Ambiental La seguridad Laboral De sus instalaciones Es el titular En este caso La empresa Nosotros de hecho Como parte De la sanción Evaluamos El nivel De calificación Que tiene La empresa Para cumplir Con los estándares Ambientales Y esta es una empresa Que tiene Un número Importante De permisos Ambientales Que ha operado En el país Por muchos años Entonces No se puede Desconocer Esa situación En vista Del conocimiento De la normativa Que tiene la empresa Y la responsabilidad Que tiene En cumplirla Finalmente Y ya le decíamos Hace un instante Acá hay otras Investigaciones Este es lo que Ocurrió El año 2018 En julio Dos años atrás Pero durante este 2020 También está El centro Caicura De Blumar Luego de Un sistema Metrológico Intenso Ellos argumentan Que fue producto Del mal tiempo Hace tan solo Una semana Un pontón Flotante Con alimento Para salmones Y también combustible En el interior Varó En las cercanías De Puerto Mont En Quillaipe ¿En qué están Esas dos investigaciones Y cómo Ustedes como Superintendencia Del Medio Ambiente Evalúan La situación De la industria Del salmón Respecto a Hechos de estas Características Bueno Lo primero Es que acá Son situaciones Inicialmente Diferentes Acá El centro De Caicura Lo que sufrió Es una mortalidad Masiva De salmones Que se encuentran En este momento En el fondo marino Pero en lo que Sigue acá Hay un aprendizaje Institucional Nosotros hemos Fortalecido La coordinación Con Cernapesca Con la autoridad Marítima Que por ejemplo Derivó De esta investigación Donde Cernapesca Fue el que presentó La primera denuncia La autoridad marítima Tomó las primeras Medidas de control Y ese aprendizaje Ha servido En el caso De Caicura Acá hay tres Instituciones Coordinadas Tomando acción Para primero Controlar la emergencia Luego Realizar una Investigación A fondo Para evitar Que estos hechos Ocurran Nuevamente Y finalmente Lo que se resuelva A continuación En potenciales Procedimientos Sancionatorios Va a depender De si se detecta Una infracción Nosotros Como Superintendencia Tenemos El requisito Legal No solo De probar Que existe Un impacto Sino además De relacionar Ese impacto Con una infracción A la normativa Ambiental Ese es un estándar Bastante exigente Y finalmente Es lo que ha permitido Que fortalecer La seriedad De nuestras decisiones Y su rigurosidad Bien pues Cristóbal Gracias por Esta entrevista Y por supuesto Por dar a conocer También la visión De la Superintendencia Del Medio Ambiente Respecto a esta sanción Que insistíamos En contra De la empresa Mowi Chile Exmarine Harve Por 5.300 millones De pesos A propósito Del escape De salmones Del Centro de Cultivo De Punta Redonda Gracias Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Y gracias por la invitación Saludos a todos Bien pues Seguramente Estaremos conversando Más adelante Porque hay varios Otros procesos Tal como le decíamos Que lleva La Superintendencia Del Medio Ambiente Relacionados A la región De los lagos Y en lo particular A la industria del salmón Porque este es el escape Ocurrido hace dos años atrás Recién ahora Sale esta sanción Pero bien sabemos Está la investigación Por el centro Caicura De la empresa Blumar Ahí en las cercanías De la comuna De Gualaigüe Y donde el grueso De esas falsas Jaulas 16 de 18 Quedaron en el fondo Marino Y recientemente Este pontón flotante Que también se hundió Ahí en las cercanías De Quillay Pero por ahora La reiteramos Entonces La Superintendencia Del Medio Ambiente Sancionó a Mowui Chile Por más de 5.300 millones De pesos Con la sanción más alta Por un solo cargo Por un único cargo Entonces En la historia De lo que va Justamente De la actual Jurisdicción Y también Legislación Medioambiental Gracias Hasta cualquier instante Son las informaciones Esto también es El pulso de la noticia Aquí en Vértice TV Vértice TV Con el alto auspicio De Universidad Austral de Chile Presentó La entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora